telebox y tú eres más pendejo de la chingada porque me estás viendo cabrón vete a ver otra babosada wey que te digan lo que quieres escuchar cabrón yo soy hijo y por ser hijo soy quien quieres que sea porque eres un pendejo que nomás quiere escuchar lo que ya te ha metido en la cabeza durante muchos años no seas pendejo bye no me toman ustedes 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 Gracias por ver el video.